Todo Ayudas, un espacio de MNH en licitaciones y todo startups. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Ayuda. Hoy vamos a por un premio de Málaga. Premios, Muévete para mover tu pueblo 2019 en Cuevas del Becerro, Málaga. ¿Quién lo saca? El propio de junio del 2019. El objetivo del premio, bueno, poner en valor el conocimiento de las personas apoyando que puedan tener la oportunidad de desarrollarse generando riqueza, poner en manifiesto el importante papel de la formación y la capacitación como herramienta de cambio social, apoyar el espíritu emprendedor de personas de proyectos propios que contribuyan al desarrollo social y económico y fomentar iniciativas diferenciadoras como elementos de cambio y progreso. ¿Y quién lo saca? El propio ayuntamiento de Cuevas del Becerro. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues a personas físicas, emprendedoras, estudiantes, desempleados y o jurídicas titulares de una actividad empresarial o profesional. ¿Y la cuantía? Bueno, pues para este 2019 cuentan con 4.500 euros que van a distribuir en tres premios. Primer premio, 2.000 euros, segundo premio, 1.500 y el tercer premio, 1.000. Y el plazo hasta el 30 de junio del 2019. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, nuestros datos a la diapositiva. ¡Hasta luego! ¡Gracias!